Anoche Escribí una carta Y se la mandé a mi amor Diciéndole que regrese Y pidiéndole perdón Se fue hace varios meses Y solito me dejó Dejando vacío y triste A mi pobre corazón Pero si ella regresara Y me diera su perdón Yo juro por siempre amarla Y darle todo mi amor Pero si ella regresara Y me diera su perdón Yo juro por siempre amarla Y darle todo mi amor Yo juro por siempre amarla Yo juro por siempre amarla Yo juro por siempre amarla